Vaya, para ver algo por aquí Mira, mira, mira Lo veis, ¿no? ¿Te gusta el canal y quieres ayudar a que mejore? Pues mira el link de la descripción Y conviértete en nuestro patrón Muy buenas, bienvenidos a estamos jugando a ser una vez más In the Night Y al... El juego este que no sé si está en alfa O lo que sea, solo sé que Salió a partir de una broma de April Fool's, por lo visto Tiene toda la pinta de que parodia Al Pug A PlayerUnknown's Battlegrounds Por el tema de que no se usa ropa Ni nada, ni armadura Ni chaleco, ni casco, ni nada Sino que usas utensilios De cocina como Como sartenes obviamente Para cubrirte el cuerpo y eso Luego ya si tienes armas y demás Para disparar y eso Y gráficamente se ve muy bien el juego Que es lo que me sorprende Las animaciones y eso son bastante más cutres Pero gráficamente se ve muy bien Y lo que son las armas y todo No sé cómo han hecho este juego No sé si es que ha salido de otro juego No sé, es muy raro Muy raro Pero bueno, vamos a darle a Quick Game Que por cierto, aviso que seguramente En el servidor donde me meta Habrá muy poca gente Porque este juego no Pues prácticamente no lo juega nadie Pero os dejaré en la descripción un link Para que lo descarguéis Porque es gratuito Lo único que tenéis que hacer Es de registrarlos y ya está Y bueno, pues aquí estamos Empezamos en calzoncillos Básicamente Tenemos que buscar pues Otra cosa que no he dicho Es que los sonidos y demás del juego Están bastante bien Y bueno, mira Ahora ya tengo un casco Madre mía Pero luego tenemos pues esto Por ejemplo Es una metralladora, creo No creo que no No creo que es un rifle Ok Esa es la puerta Y bueno, es lo típico Tenemos que ir a movernos por el círculo Y poco más Vale En un minuto se cierra la zona He estado jugando antes un rato No he matado a nadie Me han matado a mí Pero vamos, he visto Cómo se juega allí Sí, está muy bien optimizado No, eso es otra cosa que me ha Me ha llamado mucho la atención El juego se ve muy bien y eso Y sin embargo Estoy ahora mismo grabando Y se me ve bastante bien No sé cómo han hecho el juego este La verdad Vuelvo a insistir Porque nada parece Y las animaciones como digo Pues son cutrillas Mira Por un montón Me he agachado Bueno, vamos a ver Esto que es Yo lo pillo por si acaso Que hay un montón de balas aquí Ah, es una escopeta creo No estoy seguro de lo que es exactamente Pero Lo voy a probar a disparar Vale Bueno, me parece que Lo voy a poner de principal Tiene pinta que va a ser bastante tocha este arma Vale Vale, hay más Cosas por ahí Por aquí No sé lo que es esto Espérate Espérate ¡Que estoy fumando! Que estoy fumando Madre mía No sé de lo que era Y es que estoy fumando Es un cigarro lo que he pillado Qué cosa más rara tiene este juego Madre mía Bueno, primero No vas a poner este arma Y si nos acercamos a alguien Pues usamos la escopeta Y esto es loot En un frigorífico Simplemente así Y lo suelta todo Le he dicho varias veces Pizza Un pollo obviamente Por el tema del puff Y ahí usamos una olla A modo de La armadura para la espalda Vale Es un espantapájaros ese No es nadie Y bueno Empiezan a chocar Los objetos Entre ellos Y empiezan a sonar Sé que eso hace ruido Obviamente El tema de la física También está bastante bien En este juego Es que gráficamente Mira A ver Tiene cosas que se podrían pulir Y eso Pero es que ¿Quién ha hecho el juego este? Tiene que estar sacado De otro a lo mejor Porque no puede ser Esto simplemente una parodia Que esté así hecho Es que No puede ser Y bueno Este gameplay Simplemente para enseñaros El juego este tan raro Que ya sabéis Que lo tenéis en la descripción Gratuito Y el agua y todo ¿Pero qué es esto? Por favor No tiene físicas Obviamente Pero Joder Y quedan 12 Aquí no hay 100 personas Ni cosas de esas No esperéis No esperéis Gran cosa No veo a nadie así Este es el área A ver Miro el camino Así Húmedo de haber llovido No sé Lo flipo En serio Por cierto Son las 4 de la mañana Pero he visto esto Así de golpe Este juego Y digo Tengo que grabarlo Aunque no mate a nadie Solo por enseñarlo Luego ya si Si me Es que mira 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 ¿Qué es esto? Por favor ¿Cómo han hecho esto? ¿Y que se vea tan bien? No lo entiendo Vale Una pizza Por cierto No sé Ni dónde Tengo la vida Yo No tengo ni idea ¿Qué tiene que haber alguien? Seguramente Todavía quiero Quiero probar A ver cómo se mata En este juego Vale Vamos a entrar en esta casa Por ejemplo Lo que sea Lo que sea esto Vale Nada Vamos a ver aquí Vale Otra arma Que no me interesa Porque ahora mismo Voy bastante bien Esto es Ah una mira Ok Voy a ir a ver si puedo poner La mira En el arma No, no tengo ninguna Ningún arma que use la mira ¿No? Ok No, no tengo ni idea Voy a poner aquí la escopeta Por si entra alguien Pues quedan 10 Como quedamos 10 Como se pueden ver Las ventanas y todo Es como que está Muy Muy cuidado esto El puro aquí Madre mía Como si tuviese El puro en la frente No sé Dónde estará la gente Claro Una partida Con Unas 15 personas Como mucho Eso sí Imagino que el mapa Será pequeñillo Digo yo Vale Estoy en la zona Todavía Y bueno Se puede abrir la ventana Si puedo hacer eso Pues parece Saltando y todo Por la ventana Vamos a mirar Aquí dentro Segundo Cuidado Cuidado Se están disparando Se han disparado Por aquí Tengo ganas Tengo ganas de acción Mi gato También parece Esto tiene que ser De otro juego Algún juego Del que no sé Nada yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que se puede subir aquí? Hostia que bueno Vale 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 Ha muerto otra persona Hostia que se puede subir Aquí arriba y todo ¿Qué dices? Voy para allá Y el gato Mientras Liándolo Aquí detrás Puede ser que lo pille Por detrás Espero Vaya para ver Algo por aquí Mire 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 Lo veis ¿No? Le he dado a él Creo Muerto no creo Este Ahora sí Ahora sí está muerto Vale Puedo llevar más cosas Ahora Supuestamente Bien 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 Hemos matado a uno Me cago en todo Ya con esto Tengo el gameplay hecho Pues mi interés Era Grabar simplemente el gameplay Para que veáis la paranoia esta Que vuelvo a decir paranoia Pero Ojo eh Ahora hay más Que no es que tiene un montón De apoyo el juego Y le empiezan a meter caña Para mejorar Lo que sea Animaciones O lo que sea Puede estar muy bien Y ahí me entra fumando yo Madre mía Estamos dentro eh Y por aquí seguramente Vendrá alguien La metradoras eh Cuidado Nosotros no tenemos No tenemos eso No tenemos visión De nada Por aquí eh Esto no es como el bug eh Aquí Aquí hay arbustos Por todos lados Y no se ve nada Tiene que venir por aquí A la fuerza Me cago en todo Me cago en todo No No Lo tenía al lado Me había visto Desde el principio Yo de que no tenía cosas encima Se escuchaba como Si llevase La cubertería entera Bueno Este ha sido El gameplay De este juego Que ahora mismo En sitio La verdad No se ni como se llama Ya tendréis en el título El nombre del juego Y lo dicho Repito por tercera vez Tenéis el link Para descargarlo En la descripción De este video Podéis jugarlo Gratuitamente Si os registráis En la cuenta De Bueno Del juego Lo que sea No tenéis que hacer nada más Y nada Espero que os haya gustado Este gameplay Así rápido Para enseñar Lo que es el juego Y dadle un bonito like Si os ha gustado Para que sepa que os ha gustado Incluso siempre lo pedís A lo mejor traigo otro gameplay No sé Ya veré Comentad por aquí abajo Lo que queráis Dadle a la campanita Para que os salto En las notificaciones De los vídeos Y suscribíos A este canal tan bonito Llamado Estamos jugando a CP Y ahora sí Yo me voy a de aquí Así que Adiós ¡Gracias!